Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Me presento, mi nombre es Jorge y en esta ocasión vamos a hablar sobre PHP. Como habrás notado, hace un año yo subí esta serie con la esperanza de que sacara a relucir el conocimiento que tenía hasta el momento sobre este tema. Sin embargo, no contaba con el conocimiento necesario para brindarte una serie de calidad. Ahora, quiero mostrarte el temario de esta nueva serie, la cual llevará por nombre Elephant S. Recuerda que la mascota de PHP es simbolizada por un elefante y la S es por server. Es decir, en esta serie comprenderás cómo funcionan las peticiones back-end. Bien, comencemos por los materiales informáticos que vas a necesitar. Como primer punto, te recomiendo tener un conocimiento previo en HTML5, que da la estructura de las páginas web. Y para hacer que se vea bien a la vista, puedes estilizarlas con CSS3. Te dejaré una etiqueta para que cheques la serie de Markup, donde hablamos de este tema. Ahora, que si quieres practicar un poco más, también te dejaré la serie de Page, donde hablamos más a detalle sobre diseño web. Prosigamos al siguiente punto. El cual es que utilices el editor de código de tu preferencia. Yo estaré utilizando Visual Studio Code, con las ligaduras de fuente activadas y la fuente que estaré utilizando es FireAcode. Por último, te recomiendo instalar el programa de SAMP, para poder ver nuestro código en ejecución de manera local. Bueno, ya fue mucho wiri wiri, así que vamos al código, pero eso será en un próximo video. Te envío un cordial saludo y te deseo felices prácticas informáticas.